Antes de la luz, sólo había oscuridad. Después, el cielo brillaba y se llenó de seres gloriosos, los ángeles. Todo era perfecto, pero no duró. Lucifer se rebeló contra Dios y el cielo se dividió. Una guerra comenzó. Todos los ángeles se vieron obligados a elegir entre la santidad del cielo o el caos que imperaba ahí. Un ángel se negó a elegir, creyendo que lo único por lo que valía la pena luchar era una fuerza que hoy llamamos amor. El ángel fue expulsado del cielo, pero no cayó solo. Con él, los ángeles que se negaron a elegir, todos cayeron por un destello de furia omnipotente. Ellos son los ángeles caídos. Exiliados del paraíso, vagan por la tierra hasta que el ángel rebelde abandone el amor y se decida por uno de los bandos. Eso fue en el pasado. Esto es ahora. Academia Espada y Cruz. Confianza. ¿Es aquí? Debe ser. Es aquí. ¡Gracias! Te amo Mi amor Solo quería saber cómo ayudarte Estaré bien Mira Es pequeño Para que tengas algo que abrir en tu cumpleaños Te lo agradezco Te amo Adiós, papá Adiós Adiós Bienvenida a la Academia Espada y Cruz Por más de 75 años Trabajamos con los adolescentes Que a causa de los problemas sociales Emocionales que enfrentan Han sido incapaces De prosperar en un entorno Académico tradicional Espada y Cruz combina la educación Preparatoria y la universidad Lo que conlleva los servicios clínicos Y varios programas de enriquecimiento Que se centran en el crecimiento Personal ¿Dónde lo quieres esta vez? Allá adentro Enseguida voy Incluyendo La natación La esgrima Y el acceso a nuestra biblioteca De renombre mundial Fowler La filosofía de nuestro fundador Se basa en los principios fundamentales Deja aquí tus amenazas ¿Amenazas? Alcohol Drogas Armas Artículos o prendas de vestir Relacionadas con pandillas Reproductores de música Tabletas Videojuegos Computadoras Y celulares No, no, no Necesito mi teléfono No usarás 10 minutos Una vez a la semana ¿Bromea? ¿Qué es eso? No lo sé Es un regalo ¿Amenaza? No tengo todo el día, Randy Ya voy Adrián Muéstrale a Lucinda A los dormitorios Claro, con gusto Ven por tu bolsa Después del almuerzo Háblame de tu fin de semana, Cam Soy todo oídos Adrián Luz Lo tendremos bajo estricto control No hay necesidad De presentar cargos En esta ocasión, Bill Sabes que nos ocuparemos de ello Estará vigilado Tendrás que estar alejada de Cam ¿Sí? ¿Por qué? Es problemático No es bueno Déjame ver tu horario Bien ¿Estás con nosotros? ¿Ustedes? Estudiantes Normalmente vamos juntos La mayoría tiene problemas mentales Tienen suerte de terminar el día Sin mojar sus pantalones O atacar a un maestro Si el lápiz no tiene punta No te asustes Aunque los mantienen aislados Los que tienen problemas mentales más serios Están en el tercer piso Esta es la gran casa de piedra de la locura Este es mi dormitorio ¿Cuál es el tuyo? 313 Estás jugando conmigo Eres un... Ah, está bien Ey Disculpa Ah, está bien No te asusten ¡No! Háblame de tus alucinaciones. ¿Cómo las llamas? Sombras ¿Y cuándo comenzaron? Cuando tenía cinco o seis, no recuerdo bien ¿Y todavía las ves? No, ya no ¿Cómo las llamas? ¿Por qué crees que estás aquí, en espada y cruz? Pregúntele al juez He leído tu archivo, sé lo que el juez piensa Lo que no entiendo es tu decisión El doctor Seagal dice que con la medicación eres estable No hay alucinaciones, no hay paranoia, no hay pesadillas No estoy loca, ¿sabe? No, nadie dice que estás loca Todo el mundo lo dice ¿Entiendes que si tomas tu medicamento puedes irte? Irte a casa, volver a tu anterior escuela, estar con tus amigos No me gusta como me hacen sentir Sí, entiendo Mas si te niegas, tienes que estar aquí En una instalación de tratamiento de la corte, bajo supervisión Si al estar encerrada puedo ser yo, lo prefiero a fingir ser algo que no soy solo para poder encajar Vienes la oportunidad de una vida normal Pobre, no tiene ni idea en lo que se está metiendo Tal vez sea diferente esta vez ¿Saben algo que yo no? Simplemente sería bueno un cambio, eso es todo Está bien, vamos a hacer esto interesante Apuesto a 20 que el luz se incendia como siempre Apuesto a 100 ¿Arian? ¿Qué? Es cruel, esto no es un juego, Roland Tal vez lo sea Va de nuevo La mente es su propio lugar Y en sí misma puede hacer un infierno del cielo ¿Qué es esto? Milton, el paraíso perdido ¿Eres Lucinda Price? Sí Señorita Sofía, estás en mi clase de filosofía de la religión ¿Vienes por tus libros? Ajá Matemáticas, literatura, química, religión e historia Oh, todavía falta uno ¿Te importaría? Está en colecciones especiales Claro Es un placer conocerte, Luz Gracias 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 Gracias. Hola. Oye, espera. Dejaste esto. ¡Suéltame! ¡No te resistas! ¡Quita tus manos de mí! ¡Déjame! ¡No hay que hacerlo! ¡No hay que hacerlo! ¡No hay que hacerlo! ¡Rayos! ¡Me asustaste! Bueno Pobrecita Ay, caíste ¿Estás herida? Estoy bien No, tú no Nunca has estado menos bien en toda tu existencia Venir aquí fue un error Escucha, sí hice algo para molestarte Lo siento mucho Me das asco No eres nada Con solo parpadear y estirar tu cabello esperas que el mundo se detenga Ni siquiera me conoces Sé que eres una pequeña psicópata asesina ¡Ey! ¡Deténgase! Psicópata, deberías venir con una advertencia ¿Qué sucede? Ella... Ni me digas que empezó Seguro que así fue No significa que muerdas el anzuelo Disculpe Pelear es motivo de expulsión Lo que significa para ti una transferencia al hospital psiquiátrico ¿Eso quieres? No Como hoy es tu primer día Entiendo que no hayas leído el código de conducta Solo te voy a dar un castigo Y tú Tú ven conmigo No deberías estar aquí sin autorización Yo solo... No, 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 no Es broma Sí Lo siento Ay, Dios ¿Te molestó? Simplemente ha sido un día muy duro Bueno Bienvenida, espada y cruz Aquí es... Soy Penny Weatherman Cico Lockwood ¿Puedes llamarme Penn? Hola Y tú eres... Lucinda Price Todos te llaman Luz Transferida desde Dover con excelente promedio Impresionante ¿Cómo sabes eso? Ay, lo adiviné Sí, un poco, sí Lo siento Esta escuela es pequeña Muy pequeña Demasiado pequeña Aquí no sucede gran cosa No es como Dover Tú eres la chica nueva Eres inteligente Eres linda Así que supongo que vas a ser el centro de mucha atención Tanto positiva como negativa Grandiosa Te diré que Me voy a ir Te dejo hacer tus cosas Y entonces tal vez cuando te sientas mejor Puedas olvidarte de que Llegué así contigo en el baño con demasiada información Cuando solo querías estar sola Y bueno, yo no sé por qué No sé cómo parar de hablar en la situación que está sucediendo ahora Tal vez me disculpes Mejor me voy Ey, Penn ¿Sí? ¿Te molestaría mostrarme el camino a los dormitorios? Estoy un poco perdida ¿Seguro? Gracias Hola Hola Y si los ángeles realmente vagan entre nosotros Ahora, aquí en la tierra Esta es la historia de los ángeles caídos Ángeles expulsados del cielo Condenados a vivir la vida al lado de nosotros Simples mortales Exiliados no escogen un bando En la guerra contra el cielo de Lucifer ¿Quién me puede decir lo que es la guerra en el cielo? ¿Todd? ¿Bien contra el mal? No No, eso es demasiado simple Lucifer era el favorito de Dios Su luz más brillante ¿Qué le hizo estar contra Dios? ¿Alguien sabe? ¿Que su novia lo dejó? ¿Qué pasó con los otros ángeles? Aquellos que apoyaron a Satanás fueron desterrados al infierno Solo los fieles permanecieron en el cielo Los ángeles que no eligieron Fueron expulsados Ellos son los caídos Obligados a vagar por la tierra Algunos de ellos mantuvieron su naturaleza angelical Se arrepintieron Y esperan la oportunidad de volver al paraíso Otros, aliados con Lucifer Encontraron placer en la maldad y el caos Pero ninguno de ellos puede abandonar este mundo A causa de uno de ellos El ángel rebelde Rechazó ambos lados de la guerra Tanto a Dios como a Lucifer Todo en su búsqueda De amor humano Los otros ángeles caídos deben continuar en la tierra Hasta que elija un bando en la única guerra que nunca se ha librado La guerra que seguimos viendo cada día estallando a nuestro alrededor ¿Pero seguro aprendiste esto en la escuela dominical? No, nunca fui a la iglesia de pequeña ¿En serio? Sí, mis padres no son religiosos Entonces, ¿nunca fuiste bautizada? Ah, no Se supone que terminó la guerra Quiero decir, teológicamente hablando Si el diablo sigue vivo ¿Qué le impide volver a intentarlo? Excelente pregunta Entonces, ¿algún otro apostador? Sí Aumenta las apuestas, Roland ¿Qué le impide volver a intentarlo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás segura? En serio, estoy bien ¿Cómo es la comida? La comida es buena ¿Quieres que te lleve algo? ¿Cualquier cosa? Claro, querida Tu panqué de naranja con canela, crema batida y plátano sería muy bueno ¡Oye! ¿Por qué tardas tanto tiempo? ¡Vamos, lo necesito! ¿Mamá? ¿Mamá? Tiempo asignado completado Tiempo asignado completado No puedo creer que tenga que esperar una semana para hablar con ellos, ¿sabes? Ni siquiera pude decir adiós ¿Puedes usar mi teléfono el martes? No Sí, no voy a usarlo He estado aquí seis años Todos los que conozco están aquí Y todos los que me interesan están en este cuarto ¿Y tu familia? Había estado pensando en preguntarte ¿Cómo terminé aquí? No tienes que decirme, no es necesario Bueno, después de que mis padres se separaron, ninguno de ellos quería quedarse conmigo, entonces decidieron que el internado era lo mejor para mí Cuando mi madre vio el folleto de muestra, donde los niños montan caballo, natación y todo eso Fue que la búsqueda terminó, me inscribí y aquí estoy Entonces no eres una cleptomana maníaca depresiva o anoréxica No Mi diagnóstico es mucho peor Y me temo intratable Tengo PTD ¿PTD? Padres totalmente desinteresados Sí Mis padres apestan Pero tienen piscina Pero tienen piscina No No Tienes que estar bromeando No me digas ¿Está enamorado? Eso podría ser las cosas difíciles para ti Solo no olvides para quien trabajas Daniel No pude darte las gracias ayer No es necesario Bueno, gracias de todos modos Hay una cosa que estoy un poco avergonzada de preguntar Entonces no Pues bien, ya lo dije, así que voy a preguntar Me pareces muy familiar ¿Te conozco de algún lado? ¿Es eso posible? No Te recordaría ¿Por qué no puedo dejar de pensar? Debo irme, de acuerdo, te veré después Gracias Gracias Oye, chica nueva Han sido días difíciles ¿Ya estás planeando escaparte? Sí Lo estoy considerando ¿Tú quieres desayunar? Eso es tentador Pero en realidad voy tarde a clase Más vale nunca que tarde Abran la página 15 Por favor En realidad es bueno ¿De dónde es? Lo robé de la sala de profesores Tienen una máquina de expreso genial Eres incorregible Eso me dicen ¿No estás de acuerdo? Solo sé lo que me gusta Y no te importa romper las reglas Bueno Si el riesgo vale la recompensa No veo por qué no ¿Qué pasa contigo? ¿No terminas en espada y cruz Siguiendo las reglas? ¿Tienes un poco de rebelde? Solo soy una incomprendida No, lo veo Tienes esa chispa ¿A qué te refieres? Que eres del tipo de persona Que prefiere hacer lo correcto En vez de lo que te dicen Por eso eres un problema ¿Crees que me conoces, eh? Sé lo que me gusta Se acabó el tiempo Roland tendrá una fiesta el viernes ¿Sí? Es casual Trae a un amigo Está bien Nosotros nos juntamos El fin de semana Para relajarnos un poco Gracias ¿No estás en esta clase? Creo que eso lo he escuchado ¿En guardia? ¡Ale! ¿Qué tan bien lo pensaron? Ya sabes Dar armas a adolescentes Muy medicados Con problemas de control De impulsos Y de ira ¡Alto! Muy bien Cambio de parejas Sparks Despierta Price Vamos a ver Si prestaste atención Tú puedes ¿Recuerdas lo que te enseñé? No exactamente ¿En guardia? ¡Ale! ¡Ale! ¿No fue tan terrible tomando en cuenta que es tu primera vez? Muy bien Cambio de parejas Grigory Vamos de nuevo En guardia ¡Ale! 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 Muy bien Una más En guardia Ale Grigory, ¡alto! ¡Alto! ¡Guerra! ¡He dicho que alto! Le doy una semana ¿Qué pasa con lo del bautismo? ¿En qué le afecta a ella? Ah, los detalles no importan Grigory siempre encuentra algo para obsesionarse Pero nunca hace la diferencia Ahora, solo necesitan relajarse Y aceptar que Luz va a morir No hay nada que tú, Daniel o la señorita Sofía puedan hacer y detenerlo Pensé que nunca habías hecho esto antes No lo había hecho Mi cuerpo me lo dijo Como si supiera exactamente qué hacer Fue raro ¿Alguna vez has sentido eso? Sí, fue así con la trigonometría Todo cayó en su lugar Por lo que en un principio pensé ¡Wow! ¡Soy un genio! Pero luego recordé que estudiamos el año pasado Así que creo que no es tan impresionante Se ve que te gusta No, no es así Bueno, tal vez lo sea Es solo que tengo estos sentimientos acerca de Daniel Como si lo conociera Como si fuera desde hace mucho tiempo Sí, tal vez fueron juntos al preescolar Bueno, le pregunté si nos habíamos conocido antes Y él dijo que no Básicamente se escapó Fue extraño Sí Algo definitivamente muy... ¿Qué quieres decir? Puedo tener problemas si cuentas lo que voy a decirte No lo haré Resulta que soy voluntaria en mi tiempo libre Sé que suena totalmente flojo Pero en realidad es fresco y divertido de manera extraña Resulta que Randy es totalmente inútil Cuando se trata de computadoras Así que me pide todo el tiempo que haga tareas básicas Como encontrar archivos en su escritorio Y buscar videos de erizos o lo que sea Lo que significa Que tengo acceso completo A los expedientes académicos de todos He visto el expediente de Daniel Está vacío No hay domicilio No hay contacto de emergencia Nada ¿Te gusta este? Sí Es lo mismo con todos ellos Hay algo que no está bien en todo ese grupo Nunca se les oye hablar de sus familias O de sus viejas escuelas Casi nunca van a clase Y es como si todos se conocieran desde antes Espera ¿A quién te refieres? Daniel llegó primero Lo transfirieron a principios del año pasado Y luego Gabe Ah, la rubia alta que siempre está colgada de él Sí 85% de azúcar en confitería por volumen Después Ariane Ah, sí Estuve con ella el primer día Y Molly Muy problemática Y Roland Que literalmente no tiene idea de cómo pasa su examen de orina Y luego el señor futuro 25 años de vida a Cam Transferido la primavera pasada La señorita Sofía es nueva Ignora a todos excepto a sus favoritos Bueno ¿Qué piensas de él? No lo sé No lo puedo creer ¿Qué? En realidad voy a ir a una de las fiestas de Roland ¿No se ven encantadoras? Gracias Tú también, como siempre Eres muy dulce Está mal tenerle un poco de odio ¿Por qué? Porque ella es perfecta Perfumada con miel Bronceado con spray Bikini encerado Manicur de mujer rubia Que siempre está sonriendo Y que en este momento Besa a su enamorada Sí, casi eso Podría estar equivocada Pero te entiendo No ¿Alguien pidió bebidas? ¡Sí! Estoy tratando de averiguar cómo terminaste aquí Bueno, tú me invitaste, ¿recuerdas? No es lo que quise decir Con el resto de nosotros es obvio, ¿verdad? Drogas Mentalismo Depresión Enfumanía ¿Qué es lo que dices? ¡Deja eso! ¡Es mío! Entonces, ¿por qué terminaste en un lugar como este? No soy tan inocente como crees Hola Hola ¿Es una chaqueta Flying Lotus? Sí Eres una hipster Quiero decir Bueno, tú sabes No es como si estuviera tratando de ser genial Como si estuvieran muy bien ¡Guau! He sido acusada de muchas cosas, pero No nunca de eso Sí, gracias Eso es para mí Ah, qué bien Gracias Claro Entonces Es de... Entonces, ¿es un concierto? Sí Es increíble en vivo Lo vi en Nashville con Thieves Es broma Thieves es mi artista favorito después de Dilla Bueno, Undercut cambió mi vida No, excepto quizás por Thundercard ¿Has oído la versión remix de Luz de Día? Ese bajo ¡Exacto! Sí ¿Malos recuerdos? ¿Aún piensas en él? ¿En quién? El chico que mataste Rebo Ya sabes Alto, bonitos ojos Bueno, al menos así era antes de involucrarse contigo Ahora ya no queda nada que ver ¿Tú cómo sabes de él? Sé muchas cosas sobre ti ¡Aléjate de mí! Apuesto a que te conozco mejor que tú misma Para ser alguien a quien no le gusta el fuego parece que le gusta ¡Es suficiente! Cállate si no quieres otra cicatriz en la cara como la de tu espalda ¡Hasta, Molly! ¡Molly! ¡Molly! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué haces? Divirtiéndome con tu novia la psicópata Aléjate de Luz ¿Escuchaste? Oh, has perdido el rumbo, Cam Siempre quieres lo que no puedes tener Esta vez es mía ¡Suéltame! Yo sí creo que hay vida en el espacio exterior Sí, pero... Oye ¿Dónde está Luz? Ah, no sé Pensé que estaba contigo De nada Ella no necesita tu ayuda ¿Quién la protegerá? ¿Tú? Oigan Necesitan relajarse, ¿de acuerdo? Es una fiesta ¿Sabes? Creo que estoy muy cansada De hecho Creo que me voy a ir a dormir ¿Quieres que te acompañe? No, está bien Puedes quedarte ¿Hola? ¿Hola? Molly Molly, vamos Sé que eres tú No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que dime cómo fue tu primera semana en Espada y Cruz Bien De acuerdo ¿No hay incidentes que informar? ¿Visiones? ¿Pesadillas? No ¿Qué pasó con tus sombras? Bien 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 ¿Qué pasó con tus sombras? Bien ¿Qué pasó con tus sombras? ¿Qué pasó con tus sombras? ¿Qué pasa? Nada Solo no lo puedo superar ¿Qué? Sé que te conozco ¿No hemos pasado por esto? Sí, pero... No te creo Hay algo entre nosotros Y lo sientes también, ¿verdad? Bueno, basta Es correcto, debí haberte dicho la verdad Como... Yo sé que no he sido muy amable contigo Y... Has sido un idiota Sí, pero te garantizo que no es por nada que hayas hecho Mira, hay una chica ¿Gay? ¿Qué? No, no, ella no Se trata de alguien más Otra chica Se puede decir que ya no estoy con ella Pero aún la amo Lo que intento decir es... Es un desastre Y yo estoy mejor sin ti ¿Algo parecido? No es tan simple No puedes decirle a alguien cómo estás Sí Ojalá todo fuera diferente Oye, no te vayas No te vayas Ahí estás. Estaba preocupada por ti. Dejaste la fiesta sin despedirte. ¿Qué pasa? Luz, detente. Háblame. Tuve una conversación interesante con Molly anoche. ¿Está bien? Ella sabía cosas sobre mí. Cosas que no he compartido con Nati. Y... Alguien ha estado hablando con ella. Alguien que ha leído mi archivo. Claro. Eso tiene mucho sentido. Raicione tu confianza a un matón despiadado, desalmado, poco imaginativo, con higiene sospechosa y con dificultades de lenguaje. ¿A cambio de qué? ¡Oh! Dos piercings de cuerpo libre y un tatuaje de prisión. Estaba segura de que me saldría con la mía. Pero me atrapaste. Bueno, al menos eres lista para admitirlo. ¿Qué pasa? ¿De verdad? ¿Iras a la fiesta? Sí, tenemos que ir. Has leído mi archivo, ¿verdad? Claro. De manera que sabes sobre... ¿Tus sombras? ¿Todavía las ves? Sí. ¿Las ves en este momento? No. Pero desde que estoy aquí se ha vuelto mucho peor. Y tengo miedo. Me asusta que alguien salga lastimado. No, no seas ridícula. Yo no. Trevor estaba allí de pie. Estaba allí de pie y nosotros... Está bien. Dime... Dime exactamente qué pasó. Trevor actuó como si no existiera todo el año y de repente estaba coqueteando conmigo. Sube a la cabaña conmigo. Solo una vez quise sentirme... Normal. ¿Quieres un trago? Claro. ¿Escuchaste eso, Trevor? ¿Seguro que estamos solos? Luz... Tranquila. No, detente. Quítate. ¡Quítate! ¡Rayos! Por favor, sal de aquí. ¿Qué está sucediendo? ¡No! ¡No! ¿Luz? Las sombras eran más grandes que nunca. Y de repente, todo explotó. Y no sé cómo, pero yo estaba afuera y Trevor no lo hizo. ¡Trevor! ¡Trevor! ¿Dónde está Trevor? ¡Dime! Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Qué hiciste? ¡Mioca! Es mi culpa. Lo siento. ¡Trevor! Y está muerto porque hay algo malo en mí. Y estoy muy contenta de que quiera hacerme amiga, pero debes alejarte porque soy peligrosa. ¿Quieres que muera? ¡No! ¿Tratas de hacerme daño? ¡No! Bueno, entonces no es culpa tuya. No tienes que estar sola, Luz. Necesitas un amigo. Deja que te ayude. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los amigos. La última vez estuvimos discutiendo cómo fue el orgullo de Lucifer lo que llevó a la caída. Sí. Entonces, ¿quién puede traducir? ¿Nadie? Superbia, ex ángelis, démones, faquit. ¿Nadie? Fue el orgullo el que convirtió a los ángeles en demonios. ¿Qué fue eso, Luz? Es la humildad lo que hace que los hombres sean ángeles. El orgullo los hace demonios. Tenemos una estudiosa de latín entre nosotros. No, nunca. Solo era una opinión. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el ángel rebelde? ¿No era su orgullo, su obstinada búsqueda del amor por Dios, que llevó a que los caídos estuvieran atrapados en la tierra? ¿Arian? Estoy cansada de oír hablar de estas fábulas religiosas para probar sus propias creencias. Usted dice esta historia como si el amor fuera una opción. No me gusta su tono. Tal vez esté enojada porque el ángel rebelde eligió a la chica equivocada. Sal de aquí. Claro. Prefiero arder en el infierno por toda la eternidad que tener que escuchar otra vez sus delirios complacientes y fanáticos. Eso fue genial. Sí. ¿Crees que la suspenderán? Dudo que sea suspendida. Esos chicos se salen con todo. Lo siento, olvidé mi suéter. Está bien. Escúchame, tienes que vigilar a Cam. ¿De qué estás hablando? No creo que lo de la estatua haya sido un accidente. Ella está en peligro. Lo vi en el piso superior justo antes de que se... ¿Por qué usaría eso? Escuchaste, ella no está bautizada. Necesita nuestra protección. Ella es... Oh, lo siento, olvidé mi suéter. Iré a hablar con ella. ¡Oye, Luz! Espera. ¿Qué? ¿Qué quieres? Nada, pensé que podríamos caminar juntos. Ah. Claro. ¿Qué estabas dibujando en clase hoy? Ah, es una especie de... Novela gráfica. ¿Qué tipo de historia? Se podría decir que de romance. ¿Tiene un final feliz? No lo sé. ¿No sabes cómo termina? No, aún no. Estoy bloqueado, la verdad. Bueno, escuchemos. Cuéntame tu historia. No, no creo que sea buena idea. ¿No? Tal vez yo podría ayudar con el final. Ah. Está bien. Es acerca de un chico. Y una chica que se aman. Pero no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque hay una maldición. Cada diecisiete años se encuentran. Y se enamoran. Y justo cuando son más felices, ella muere. Así que es una tragedia. ¿Y qué le pasa al chico? Solo espera. No envejece ni cambia. Y sigue enamorado. Pasan los años y ella vuelve. ¿La misma chica? Ella cambia. Tiene nuevo nombre. Nueva familia. No tiene memoria de él. Pero él sabe que es ella. Es su alma. Reencarnada. ¿Y se enamoran? Siempre. Es decir, cada vez es un poco diferente. Hay versiones infinitas, pero el final es el mismo. Solo hace falta un beso. Y ella muere. ¿Quién puso la maldición? Fue el mismo diablo. Estaba celoso de su amor, así que trató de impedirlo. Tiene que haber algo que puedan hacer, ¿verdad? Lo ha intentado todo. Trata de buscarla. Trata de evitarla. Trata de huir de la desgracia inevitable. Pero la maldición siempre encuentra un camino. La chica de tu historia, ¿ella es la que mencionaste en la piscina? ¿De la que todavía estás enamorado? Ella es la inspiración, sí. ¿Esta chica? Me tienes. Yo... Estaba usándote para que sea su imagen. Es para que sea en París. En 1723 es... Estúpido. ¿Por qué yo? Porque eres hermosa. Pero... Arruiné los ojos. Siempre ha habido algo en tus ojos. ¿Qué pasa? Nada. Háblame de ese lugar. ¿Has estado ahí antes? ¿Importa? Sí. ¿Por qué? Nunca he salido antes. Ni siquiera he salido del país. Pero sé que hay un café justo a la derecha y sé que huele a jazmín después de que llueve. Y sé que el viejo que dirige el café es amable con su perro y es cruel con su esposa. Y sé estas cosas porque he estado ahí. Y he estado ahí contigo. Luz, no lo hagas, por favor. No me digas que estoy loca. Luz, es un dibujo, ¿sí? Una historia. Eso es todo. ¿Miendes? Me gustaría decirte lo que quieres oír. Lo siento. Sopla. Feliz cumpleaños, Luz. ¿Cómo lo supiste? ¿Pediste un deseo? No puedo decirlo, no se cumpliría. Eso está bien. Ya sé lo que deseabas. ¿Ah, sí? ¿Qué deseaba? Respuestas. ¿Quieres la verdad? Encuéntrame en los cercos a las ocho y te lo contaré todo. Y Luz, ponte algo elegante. Es tiempo de fiesta. Es tiempo de fiesta. Es tiempo de fiesta. Uff, mírate Oh, wow ¿Es tuya? Por esta noche ¿Cómo lo hiciste? Talento especial de Roland Cualquier cosa que quieras, él puede conseguirla para ti ¿Voy a lamentar esto? Solo hay una forma de averiguar Sube No, querida, yo manejo ¿De verdad quieres empezar esta noche diciendo no a una chica? Está bien No, querida, yo manejo la música Hey, I got a soul to sell I put a halo on the devil Hey, yeah, tonight's when music first fell Tonight it's not far between heaven and hell ¿Qué estoy haciendo aquí contigo? Celebrando Eres bueno Cada vez que te hago una pregunta, tienes una manera inteligente de evitar la respuesta Eso no es cierto He aquí un ejemplo ¿Dónde creciste? ¿Lo ves? ¿Por qué no me dices nada sobre ti? Porque la estoy pasando bien y no quiero arruinarlo ¿Es tan malo? No quiero esto ¿Prompetiste respuestas? Vamos, Luz, es tu cumpleaños Estoy pensando que hay algo más que quizás quieras ¿Qué estás haciendo? Detente Ya dije que te alejaras de ella ¿Por qué te preocupas tanto por ella? ¡Yo sé de los padres capaz! ¿Estás con Lucifer? ¡Déjalo! ¿Por qué no le dices Daniel? ¡Dile quién es la verdad! ¡Déjate de ella! No tienes nada que decir No sé qué está pasando aquí, pero no tiene nada que ver contigo Nunca he creído en la idea de que las personas tienen almas gemelas Pero mis opiniones son tan reales como mis sentimientos que parecen las imágenes de vidas pasadas No lo sé Todo está conectado con Daniel de alguna manera, pero él me sigue alejando y Cam también está ocultando algo ¿Qué opinas? Creo que eres una idiota por no decirme que era tu cumpleaños, pero estoy dispuesto a olvidarlo porque la historia es ridícula ¿Crees en la reencarnación? No En absoluto Yo tampoco creo en ello Pero tiene que ver alguna explicación para esto Tal vez pueda ayudar ¿Qué estás haciendo? Solo necesitamos una cosa más ¿Qué? ¿Cómo sabes en qué habitación está todo? ¿Entonces cómo funciona? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes esas fotos del anuario? Toda he estado trabajando en este algoritmo de reconocimiento fácil No es todo mi código Fue desarrollado en Carnegie Mellon Pero... Lo he ajustado un poco Es tan modesto Perdón Lo siento, tomar un minuto Está buscando Si está cerca, Americana ¿Luz? Tenemos éxito ¡Guau! Mira el nombre Debe ser su pariente ¿Eh? ¿Qué dice? El actual... Maldición Hellstone 1854 Imprímelo Lo conseguiré Todd, cuento con que tengas algún tipo de explicación Porque estoy realmente confundida No tengo la menor idea Te amo Vamos a ver qué más encontramos Vamos a ver qué más encontramos Se está ocurriendo otra vez ¡Déjame sola! ¿Luz? ¿Todo bien? Todd Todd ¿Dónde estás? Todd ¡No! 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 ¡Aaah! 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 Aquí en la enfermería de la escuela ofrecemos el mismo cuidado que recibiría en el hospital Quiero llevarla a casa El doctor está libre, ella necesita permanecer bajo supervisión clínica ¿Por cuánto tiempo? Hasta que esté estable Debería descansar un poco Le llamaremos al hotel tan pronto como Luz pueda recibir visitas No podíamos haber hecho nada Me niego a aceptar eso Podría haberle dicho, podría haber estado ahí ¿No has ayudado alguna vez? No importa Si, ella nos necesita y la decepcionamos ¿Es una investigación criminal? No en este momento El fuego fue causado por un rayo Ese informe es preliminar Dada la similitud con el caso de Trevor Beckman, en definitiva queremos interrogarla No quiero que hable con ella sin su abogado presente Hoy nos reunimos para llorar la pérdida de un querido amigo, generoso y amable cuya vida fue demasiado breve para llorar la pérdida Y aunque hoy estamos comprensiblemente superados por el dolor les pido que tengan fe que con el tiempo nuestro dolor se fortalecerá y en última instancia será un testamento de lo mucho que importaba todo y siempre lo hará No solo era un hijo cariñoso Sino también un amable y generoso amigo Debemos transformar nuestra tristeza en fortaleza Así es como celebramos su vida Y garantizamos su legado ¿Te presentas a su funeral después de asesinarlo? Sé que eres tú quien está haciendo esto ¿Qué haces? La estatua El fuego en la biblioteca Querías matarla Matar a luz es lo tuyo, Daniel No te atrevas ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Tienes miedo de un poco de competencia? Lo que siento por luz es real Esta vez es diferente, ella merece más de lo que puedes dar Si te veo cerca de ella ¿Qué harás? ¿Cuántas veces tienes que verla morir? Lo que puedes dar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo siento Lo siento por mucho Es mi culpa No digas eso Es verdad, las sombras eran exactamente iguales Era exactamente igual... No causaste esto No lo escucharé Está bien Lo siento Lo siento mucho ¿Tienes un deseo? Vidas pasadas y destinos ¿Quieres la verdad? Ella no me conoce Solo necesita un beso Pero él sabe que es ella Bésalo y morirás ¿Quién puso la maldición? Fue el mismo diablo ¡Dale! ¡No! Luz, no morirás Morirás Oh, and it's the only way It's the, it's the only way Oh, it's the only way It's the, it's the only way Oh, it's the only way It's the, it's the only way Ah, and you're my star I can't compete And I'll fall on Moving early on your breath ¿Te sientes mejor? Cada parte de mí duele, pero estoy viva Eso es algo Te recuerdo ¿Qué cosa? Todo El fuego Tú me llevas a estar en... Tus brazos se sentía como si fuéramos... Estabas delirando Tal vez Pero recuerdo más que eso Recuerdo esto Recuerdo el día que fue tomada ¿A qué te refieres? Suficiente Sé lo que es Toda mi vida la gente me ha dicho que estoy loca ¿Luz? Veamos si tenían razón Luz, no Baja de ahí Luz No ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Ahora no es momento para el sentimentalismo. Gracias por ver el video. Tranquila, todo está bien. No, todo lo malo que me ha pasado es por eso. No, no pueden hacerte daño, solo observan. Los fuegos mataron a trevor. Luz, las sombras no causaron el fuego y tú tampoco. Se llaman anunciadores. Mira. Piensa en ellas como una ventana del pasado. Se sienten atraídas por los momentos más importantes de tu vida. Estoy viendo. Estoy viendo. Nuestras vidas unidas. Nos hemos enamorado por miles de años. Luz, todas tus visiones son reales. ¿Entonces reencarnamos? ¿Tú sí? ¿Tú sí? Soy... Un ángel. Un ángel caído. ¡Detente! No lo hagas, Luz. Bésalo y morirás. Por eso he pretendido alejarte tanto, pero no puedo. No se lo dijiste. Lo siento. No lo creo. No lo creo. ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué? La maldición es mi castigo por no elegir un bando en la guerra. Luz, no lo escuches. Quédate, Luz. Te elijo a ti. Elijo el amor. Daniel. No lo escuches, Luz. Si lo besas, morirás. No. Lo he visto miles de veces. Esta vez será diferente. Te prometo que será diferente. Está mintiendo, Luz. Si te quedas conmigo, puedo protegerte. Ya has visto mi verdadera forma. Esta vez será diferente. Puedo protegerte. Puede ser nuestra oportunidad. Por favor. Luz, puedo ofrecerte un futuro. Una vida. No quiero volver a perderte. Sé lo que quiero. Sé lo que quiero. No. ¡No! Todavía estoy aquí. ¿Crees que venciste la maldición? No tienes idea de cuánto peligro hay. Lucifer sabe que no estás bautizada. No entiendo. Dime por qué. Él se maldijo a sí mismo, no a ti. Él vendrá por ella ahora. Daniel no puede protegerte, Luz. ¡Yo sí puedo! ¡Está más segura conmigo! Hay un orden natural para las cosas, Daniel. No puedes hacer lo que quieras. El ciclo está roto. ¡Wally! ¡Luz! ¡Ven conmigo! Protégela. Tengo que detener a Cam. No quiero que la siga. ¡Traerá a Lucifer hacia nosotros! Todos son ángeles. ¡No permitiré que te la lleves! ¡Ya no le responderé más! ¡No! ¡Qué chiste! Tú eres quien la pone en peligro, Daniel. ¡No fingas que te preocupes por ella! ¿Dónde crees que vas? ¡Puedo protegerla! ¡Aléjate de ella! ¡Vuelvan a sus habitaciones! ¡Cierren la puerta! ¡Es una orden! ¡Salgan cuando todo esté bien! ¡Es una orden! ¡Cierren la puerta! No tengas miedo. No. ¡No! No soy tu enemigo. No quiero matarla. ¿Entonces quién? ¡Luz, espera! ¡Ella prendió fuego a la biblioteca! ¡Ya! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Luz, rápido! ¡Luz, tu tiempo ha llegado! ¡Estoy cansada de esperar! ¡Esto termina ahora! ¡Cada respiración que tomas aleja a Daniel de su legítimo lugar en el paraíso! ¡Tú eres la verdadera maldición! ¡Luz! ¡Sofía, ¿qué estás haciendo? ¡Dices ser un siervo de Dios! ¡Lo soy! ¡Hay una guerra en curso! ¡Los soldados leales hacen lo que deben! ¡Incluyendo matar! ¡Te niegas a ver el panorama! ¡Siempre lo has hecho! ¡Sin ella se habrían obligado a elegir un lado! ¡Y el orden habría sido restaurado! ¡Gracias! ¡No entiendo por qué haría eso! Tranquila, es una fanática, Luz. Ella lucha por Dios, pero fue demasiado lejos. ¿Por qué mató a Sofía? ¡Ven! ¿Por qué no tratan de matarme? No estás bautizada. Si mueres, será para siempre. Sofía creyó que contigo muerta no habría razón para quedarme en la tierra y volvería al cielo. Pero Cam tenía razón. Lucifer vendrá por ti. Sí. Necesito llevarte a un lugar seguro. Conozco a uno. Tengo amigos ahí. Nos protegerán. Debemos irnos. No puedo irme ahora. No puedo dejar a Pen. Nos encargaremos de ella. ¡Pen! Ven con nosotras. Ven, por favor. Luz. Llevarán a Pen con ellas. No tenemos tiempo. Debemos irnos. Espera un minuto. Escucha. Toda mi vida he estado buscando la verdad. He estado tratando de averiguar quién soy porque nunca me parece encajar en la vida que se suponía que era mía. Y estoy aterrorizada. Tengo más preguntas que antes. Pero eso es todo. Esto es lo que soy. Aquí es donde pertenezco. Justo aquí contigo. Te quiero. Lo he sabido desde el primer momento en que te vi. Siempre seré tuyo. Por siempre. ¡También! No! 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 No. 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 Gracias por ver el video.